Hola, bienvenido a mi canal y pues hoy les voy a hablar sobre un tema que me parece que es muy importante, o sea, importantísimo que todos sepamos y se trata sobre la importancia que tiene el pensamiento positivo. Ahora, este video lo quiero hacer corto y yo sé que pudiera hablar todo el día sobre el pensamiento positivo, la ley de la atracción, pero lo que me quiero enfocar hoy es que somos creadores, sí, así mismo como me escucharon, somos creadores de nuestra realidad, somos creadores de nuestra experiencia, por lo tanto, si somos creadores, ¿cómo creamos? Nosotros creamos con nuestra mente, ¿y cómo? Con los pensamientos. Ahora, cuando uno tiene un pensamiento, ese pensamiento causa una energía dentro de uno, la cual llamamos emoción o emociones. Esas emociones se transmiten al universo, o sea, hacia afuera como una vibración y ahí está el punto de la importancia del pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque si tu pensamiento es un pensamiento negativo y lo que está creando en ti es una emoción negativa, ya sea odio, envidia, preocupación, pensamientos de falta de dinero, entonces crea la falta, esa sensación de que te falta algo en tu vida, pues eso es lo que estás poniendo al universo y eso es lo que el universo te va a devolver. Por lo tanto, es importantísimo que empecemos a crear un hábito, un hábito consciente diariamente de siempre pensar positivo y ver lo positivo en cualquier experiencia, cualquier cosa que nos esté pasando en la vida. Yo sé que hay cosas dificilísimas y hay cosas que uno siempre se pregunta por qué a mí, por qué yo y cómo puede haber pasado y cómo puede pasar, pero lo que hay que enfocarse, lo que hay que ver es cómo podemos mejorar esa situación, cómo podemos salir de esa situación y qué podemos aprender de esa situación. Por tanto y demás, hay que pensar positivo para atraer lo que queremos en nuestra vida. Pensando positivo vas a manifestar todo lo que verdaderamente quieres. Ahora, yo sé que no es una cosa fácil, yo sé que es mucho más fácil hablarla que ponerlo en práctica y es algo que yo misma y todos tendremos que estar muy enfocados y luchar bien duro en contra de nuestra mente porque tiende a ser lo que le da la regalada gana. Entonces, pues hay que luchar con nuestra mente porque nosotros no somos la mente, nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos conciencia, conciencia de energía pura, de conocimiento y por ese conocimiento nosotros sabemos que para llegar a la vida perfecta, a la vida ideal que queremos, hay que atraer lo que queremos y atraemos lo que queremos pensando positivo, pensando que sí lo puedo obtener, pensando que esa situación se va a mejorar y viendo qué es, qué es lo que le puedo sacar a esa situación, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que me está haciendo sentir, por qué y cómo lo puedo cambiar. Hay que ver el lado positivo a todo, 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 todo en esta vida porque señores, hay demasiados problemas, demasiada gente negativa, incluyendo nuestras familias, porque hay veces que empieza dentro de la casa de uno mismo. Entonces, hay que empezar a cambiar el ambiente y uno empieza a cambiar ese ambiente cambiando el pensamiento y la vida de uno mismo. Acuérdense que la felicidad es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque uno piensa que a lo mejor teniendo el dinero del mundo o la persona que más amas vas a ser feliz y cuando lo tienes o la tienes o tienes todo lo que querías tener, te das cuenta que no, que no te completa, no te llena y eso es porque uno tiene que satisfacerse a uno mismo con uno mismo. ¿Cómo eres capaz de encontrar algo fuera de ti y que en ese algo encuentres la felicidad completa, perfecta, que llevas si no eres feliz contigo mismo? Entonces, para llegar a esa felicidad hay que pensar positivo, hay que ver las cosas de la mejor manera posible, hay que ser buena persona. Acuérdense, siendo, poniendo hacia afuera todo lo positivo que puedan es lo que el universo les va a devolver. Así que quiero que de ahora en adelante solo se concentren en pensar positivo, en ser positivos, en controlar sus pensamientos, porque no todos los pensamientos que tenemos quiere decir que es la verdad, o sea, no, no, esos pensamientos que tienes no necesariamente quiere decir que es lo que eres, que es quien eres, sino son pensamientos que van y vienen, no todos nos los tenemos que creer, hay que creerse los positivos porque nosotros somos creadores, creadores de nuestra propia realidad. Y tú puedes crear tu futuro perfecto, pero en este presente, y se empieza con el positivismo. Así que señores, a pensar positivo y vivir feliz. Los quiero.